El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Zacatecas celebró este 12 de octubre una sesión extraordinaria con fundamento en los artículos 17 fracción 22, 21 fracción 28 de la Ley Orgánica, 32 del Estatuto General, 44, 45, fracción tercera inciso J, 46 y 49 del Reglamento Interno del Consejo Universitario. El punto único a tratar fue informar la situación en torno a la retención del subsidio a la Universidad Autónoma de Zacatecas por 136 millones de pesos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que deja a la institución sin capacidad financiera para atender los compromisos económicos contraídos con la comunidad universitaria y la sociedad zacatecana, tales como pago de salarios, becas y otros gastos operativos. Cabe recordar que el pasado 11 de octubre, el secretario de Finanzas de Gobierno del Estado, Jorge Miranda Castro, informó a la rectoría que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público retuvo el subsidio mensual de 136 millones de pesos a la máxima casa de estudios por el incumplimiento de las obligaciones tributarias durante el periodo 2015-2016 por un monto de 350 millones de pesos. La máxima autoridad universitaria ratificó por unanimidad la propuesta del rector de integrar una comisión conformada por miembros de la presidencia colegiada, coordinadores de área, el coordinador de finanzas e integrantes del sector estudiantil para que de inmediato se trasladen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la Ciudad de México. Esta comisión será encabezada por el gobernador del Estado, Alejandro Tello Cristerna, y su secretario de Finanzas, Jorge Miranda, y tendrá como objetivo dar seguridad a las autoridades hacendarias de la voluntad institucional de pagar los impuestos omitidos e instalar una mesa de diálogo que logre acuerdos en beneficio de la universidad y los zacatecanos.